Hola chavales soy Fonsi y estamos en The Wear Cleaner o The Wear Cleaner, no se como lo llamar entonces es un juego gratuito que tenéis en Steam para descargar os dejaré el link en la descripción como siempre y nada, vamos a darle un vistacillo el juego tiene el volumen de la música muy alto por defecto por si queréis ir a Settings y dibujáis un poquito la música si es o lo que sea entonces... aquí no hay opción de ponerlo en español así que nos tocará jugarlo en inglés dicho esto tenéis la cajita de comentarios y el botón de like y suscribiros para hacer crecer el canal, vamos allá entonces le damos a play y vemos de que trata vamos a empezar por el primero que ya lo he hecho antes vale, completo 41 segundos vamos a darle a volver a jugar para que lo veáis un poco, el juego consiste en limpiar básicamente él es un chaval que contratan para limpiar oficinas o lo que sea ahí está nos dicen WSD para movernos botón izquierdo agua Q para cambiar para la aspiradora y nada más, básicamente aquí nos cuenta la historia no sé qué, no sé cuánto el Daryl este, lo que tenemos que hacer gracias Daryl muévete y empieza la misión con E entonces tenemos que limpiar toda esta mierda a la caña en el minimapa lo vemos arriba a la izquierda donde está, sabes donde está la mierda mmm, por ahí no llegamos y por ejemplo aquí hay más mierda nos indica nos indica la barra abajo a la izquierda abajo en el medio cuánta mierda queda en esa habitación ahí está salgamos de la oficina pues vámonos y al siguiente nivel veis que hay diferentes NPCs por ahí haciendo movidas pues creo que se pueden interactuar con ellos pero no sé si se darán algún logro eso completo 37 segundos kills 0 ojo podremos matar algo o nos matarán Werewolf Society Integrated Werewolf Manual Mata cuando espotean activan bueno cuando eres espoteado cuando eres vigilado no puedes controlarte a ti mismo o algo así dice come los cuerpos devora limpia borra las evidencias ya pero esto que es el de asesinatos manténlo solo porque no sé que no sé cuánto vale estamos nos toca trabajar nosotros somos un pequeño lobito no vamos allá vamos a empezar por el nivel aquí atentos al minimapa este tío tiene algo aquí eh igual podemos interactuar con él no vale aquí hay mierda hay mierda es como un puzzle el el mapa vale un montón de mierda oh que pasa nos hemos comido a una persona aquí igual no podemos comernos gente eso nos quitará puntos o nos dará puntos no no yes eso ha sido un poco hardcore eat bodies ya cuidado 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 yes nos hemos comido dos personas eh eso han dejado el baño lleno de mierda igual igual mmm tenemos que hacer algo para no comernos loró evitarlos quizá esperar a que salgan de las habitaciones o lo que sea vale he limpiado esto eat body ah y lo tenemos que limpiarlo no vamos a dejar el cuerpo ahí lleno de mierda mmm vale tenemos que comernos el cuerpo a ver deja todo hecho en un cisco ahora ahora si que nos podemos pirar mmm como podríamos llegar a esa sala del tío habrá alguna manera no está cerrado creo a ver por aquí arriba cerrado no no podemos llegar a él pues algo tiene ahí el tío level complete a ver cuántas estrellas nos da 4 por qué por matar gente se da no kills vamos a darle otra vez a ver si podemos que no matar gente igual necesitamos que sea más rápido tipeamos esto vale vale que creo que va a ser imposible no matar a esta intentamos ir al otro lado a ver este es un cagón vamos a limpiar esto mientras que no nos vea este tío y no nos lo comemos a ver esta pedazo de mierda puta gente como dejan los baños increíble tan difícil es dejar un puto baño bien limpio cabrón cagado por dentro vale este lo hemos zafado a ver la otra que ha salido de la habitación si a ver si nos da tiempo mirala se mueve no vendrás para aquí no guarra si que viene si que viene mierda hay que esperar mierda desde fuera nos limpiamos buah problemon uy uy no 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 vale restart chavales vamos a probar a ver si damos que no matemos a nadie tía no hay ni que hablar eh ojo no hay ni que hablar vale y damos limpio algo desde fuera uff se ha asustado no me jodas cabrón en serio otra vez nada por restart venga deje que hable este tío solo y esperamos a que salga la tía porque el tío donde esta? ahí metido va a dar la vuelta ahora porque no nos da tiempo ni de coña no volver a ver intentamos que sea un modo rápido no yo creo que le damos very fast esto está no nos ve la tía debe estar aquí aún se acaba de sentar tendríamos que ser ultra rápidos eh ultra rápidos para que no nos pille vale limpio nos vamos, nos vamos, nos vamos ole no tiene sprint eso corre forest que no nos hemos comido a nadie vale level complete cuanto nos da ahora 5 kills 5 estrellas ahí está nice hemos desbloqueado un un aspirador no? netflix to shock solid trash para limpiar mierda sólida básicamente mira por culo el tío mierda sólida cuidado no es de nacho no? cambiar para la aspiradora esta borritos ahora lo cambiamos para esto ok mira hay un megáfono o algo tío esto está limpio todo pick up un coleccionable hostia nos la comemos igual tío hostia nos ha visto jajaja vaya técnico eh vale hay que restart hay que darle a restart vemos que nos lo comemos da igual la que ahora no podemos ver a gente básicamente no entiendo este porque no lo comemos vale happy verde y fuera ahora esto ya está ya está esta no la vamos a comer sin querer ay 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 nooo joder esta complicado eh hostia no se porque ahora tenias que verla de frente o que no entiendo pira 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 ya está vamos a ver cuantas estrellas nos da así comiéndonos a una persona solo mira es que si lo vemos trabajando o lo que sea no no se come no se come a ver por que no se como llega a no se como llegar a este tío tendrá una entrada secreto o algo para pillarle el megáfono ah 5 estrellas y matando a uno eh bueno y ah pero es un extra vamos hay que hacerlo sí o sí bueno ni tan mal lo vamos a dejar por aquí chavales el juego es divertido eh me ha parecido más divertido de lo que parecía y nada suscribir, darle a like si os gusta compartir con vuestros amigos el juego pesa nada muy poquillo funciona en cualquier pc casi esto nada no tiene gráficos casi y ya me dejaréis vuestros comentarios en la cajita de comentarios dicho esto podéis seguirme en mis redes sociales rollo tiktok, instagram, twitter y demás cosillas venga nos vemos chau chau